Cuando estamos depurando, voy a volver a hacer F11 en este código, fijaos que la primera ejecución se hace hasta el final, si no pusiéramos ningún punto de rotura, de hecho sería como una ejecución normal de control F11, pero si hay un punto de rotura, se para en el primer punto de rotura que se encuentre, que en este caso es el que hemos puesto aquí en Sacamence. En este punto podemos empezar a mirar el estado de las variables y tal. Como hemos comentado antes, en la pestaña variables están todas las variables activas, pero no solo eso podemos observar en depuración. En depuración a veces nos interesa saber cómo hay, por ejemplo, aquí mens es este string, pero a lo mejor me interesa saber cuál es la longitud de mens. Entonces fijaos que si yo me voy poniendo encima del código, hay un inspector que va ocurriendo encima de las variables y me va sacando la información de ese objeto. Estos objetos son muy sencillos, son simplemente unes strings, pero si tenéis una estructura de datos o cualquier otro objeto más complejo, te va a sacar toda la información de ese objeto que estructura tiene. Si es un string, pues siempre te saca que es un string, como en el caso del mensaje. Pero lo que iba, a veces te interesa saber, pues por ejemplo, qué será la longitud de ese string. Entonces si seleccionáis esto y dais a botón derecho, hay una nueva opción cuando estás depurando que es Watch, que fijaos lo que os hace. En lugar de la pestaña de variables, sale la pestaña de expresiones. Como realmente tiene toda la potencia del sistema de ejecución de Java, el depurador, puede calcular cualquier cosa en cualquier momento. Incluso puede llamar a métodos en cualquier momento. Es decir, el programa está parado, pero en este momento el depurador puede hacer cualquier cosa. Y una de las cosas que puede hacer, y es muy habitual que se quiera hacer, es evaluar expresiones. Y para esto esta ventana de evaluación de expresiones. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Me está evaluando la llamada al método length sobre la variable mens, el valor que tenga en este momento, que era número 0. Y me está devolviendo 8. De manera que sabemos que cuando se visualice este string, lo que va a salir es mensaje, el mens, longitud, el valor 8 y el paréntesis de cierre. Incluso si quisiéramos evaluar todo, pues tal cual nos cogemos todo este código. Podemos hacer el botón derecho Watch, como hemos hecho, o también podemos hacer Control-C. Y aquí directamente añadir la expresión que queramos. De hecho, la podríamos escribir. O sea, cualquier expresión que tiene que ser válida en Java, voy a pegar Control-V, la que habíamos cogido. ¿Veis? Este es exactamente el mensaje que va a salir en la consola cuando hagamos la ejecución de ese código. Estamos viendo ahí, está viendo que el mensaje salía cortado porque no cabía en la columna. Esto es una especie de tabla en la que tenéis que ajustar la longitud de las columnas. Aquí tenéis el mensaje completo. Entonces, ahora si ejecuto con F6 toda esta sentencia, ¿veis? Lo que ha ocurrido en la ventana es el mensaje, justamente esta evaluación de expresión. Entonces, dentro de este evaluador de expresiones podéis utilizar cualquier expresión válida en Java. Es decir, cualquier cosa que aquí quieras hacer por si quieres hacer tu código. Quiero concatenar mens con alguna otra cosa. Bueno, pues aquí puedes meter esto y te va a salir esta expresión, si es válida, el valor que tendría. Si no es válida, pues te saldrá aquí una información de error. O sea, tienes que meter una expresión válida. Bien, directamente, como estamos haciendo ahora. Obviamente aquí se pueden, con suprimir, se pueden borrar las expresiones. Como estamos ahora haciendo ahora directamente o como hemos hecho antes, seleccionando parte del código, haciendo botón derecho y dando a watch. Que lo que hace es añadir ahí una expresión. A lo largo de una sesión de depuración, muchas veces tienes aquí en la ventana de expresiones, pues unas cuantas decenas a veces incluso de expresiones. Así como las variables van cambiando según el entorno de ejecución en el que estés. O sea, si yo ahora sigo ejecutando con F6. Las variables que me ponen son i y j, porque estoy ejecutando este método y no este. Sin embargo, las expresiones se mantienen. O sea, todas las expresiones que tú quieras evaluar se mantienen ahí. Fijaos que, de hecho, las tres que he puesto antes, ahora dan errores. Porque en este entorno de ejecución no tengo ninguna variable mens. Con lo cual, todas estas expresiones que dependen, de hecho, de la variable mens, del parámetro mens, ahora mismo no se pueden ejecutar y son un error de ejecución. Sin embargo, si sigo dando F6, en el momento en el que vuelva a saca mens, aquí aparecerán los valores actualizados con el resultado que en estos momentos determinen esas expresiones.